Me han preguntado antes, y sí que, o sea, han preguntado por el chat y sí que puede dar curiosidad. ¿Crees que, más o menos, si no, di tres que te gusten? Pero podrías dar, por ejemplo, tu top tres de animes, o tres que te gusten muchísimo. Vale, mira, tengo como diferentes tiers en lo que es guión, en tipo, en animación y todo eso, pero... No, guión, guión, historia. No, a mí es que la animación no me interesa tanto. Sí, entonces, no te iba a decir que era mi top tres mezclado como... Tengo un top tres como que, tipo, el tres creo que no les va a gustar, pero es porque me gusta el anime y ya está. No es por mero capricho. Debo dar el normalito que tengo. Mi anime todo es Fullmetal Alchemist, sorry. Ese es top uno. Amo Fullmetal Alchemist. Este es muy bueno. ¿Pero cuál? ¿El Brotherhood o el antiguo? Brotherhood, Brotherhood. El Brotherhood. O sea, los dos juntos, que es el manga, básicamente, ¿no? Quitando el relleno que pusieron en la primera, ¿no? Sí, realmente sí. Claro, pero todo el manga. El manga de Fullmetal me encanta. Soy fan de Hiro Morakawa, de hecho, sus obras me encantan. Este, el top dos lo tenía otro anime, pero lo kikié porque apareció después de años, Hingeki no Kyojin, y me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho Hingeki. O sea, le quitó el top dos, no me acuerdo qué anime. ¿Vale? ¿Cómo te llevas con el final de Hingeki? Es como raro. Es como entiendo por qué lo hizo, pero a la vez siento que faltó desarrollo en ciertos personajes en concreto. Ya te imaginarás de cuáles. No para no spoiler tanto a la gente que está viendo el anime. Y al final es un poco como que pudo ser mejor. Pudo ser mejor. Sí, cuando se muere Eren es raro. Bueno, eh... Y tres, me gusta... Este es el capricho, ¿vale? Me gusta Free Iwatobi Swing Club. Pero es por capricho. ¿El qué? Es por capricho. ¿Cuál, cuál? Free Iwatobi Swing Club, de Club Animation. ¿Throlly? ¿Qué es eso? Free, free. Free, free, free. Ah, free, free, free. Ah, free, vale. En el de los nadadores. Los tipos sin camiseta que nadan. Ah, vale. Ay, es que lo conocen así, pero es que es muy bonito. Pero bueno, ese es mi capricho. Yo todavía no lo he visto, pero tiene una buena pinta impresionante. Lo tengo incluso descargado en el PC para... ¿Va a tener buena pinta? Míralo. 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 Son tíos que nadan, más. Pero que le gustan esas cosas. Que a ti te gustan solamente hombres musculosos, sudorosos, pegándose entre sí. ¿Qué hombre? Chat, chat, chat. ¿Qué hombre heterosexual que conozcáis pilla y dice, wow, free, tiene una pinta que te cagas? Yo creo que tiene una pinta impresionante. Me encanta Skate Infinity, que está mal de la cabeza este señor. Skate Infinity is God. Es muy bueno. Vale, vale, vale. Persona basada, persona basada. Claro. Cuando te gustan los hombres, sí. Yo creo que... A Belce le debería enamorar. A tus amigos les gusta la verga. Y tú eres amigo mío, Belce. A mí me han dicho que a los hombres les gusta para reforzar la amistad. No más digo hasta ahí. Yo me encanta cómo critico todo, pero luego cuando me emborracho pasan cosas. Pero bueno. Pasan cosas. Belce, ¿quieres que te ponga de nuevo el beso de cuatro? ¿Qué? ¿Qué? Y no tecla... Déjalo, Matt. Olvídalo. 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 No voy a sacar el tema. No voy a sacar el tema. ¿Cuánto hombres besándose a la vez, dices? Bueno, pero... Si Free no estuviera, si no existiera, valiendo para mi capricho... Obviémoslo. En top 3 pondría Fumetsu no Anatae. Tuyo de Eternity. God. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El que empieza siendo una piedra. Y luego va... Sí. Joder, tío. No se ve anime. Bueno, mira, Belce, escúchame. Creo que nunca... Yo soy durísimo para llorar. No lloro con nada. Con ese puto anime, lloré con el primer capítulo como un loco. Pero porque serán de novietes y cosas de esas que te gustan a mí. No, 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 no. No, no, no. Es que te juro, llora está el más duro con ese sí. Es muy bueno. Yo solo lloro cuando un personaje muere peleando épicamente. Me lo esconde por... ¿Te gusta la Shonen Jam, verdad? ¿Te gusta la Shonen Jam? No, no, no. ¿No? La verdad es que no. La verdad es que soy muy anti-shonen. De hecho, Belce, te recomiendo mucho ese anime. Yo creo que se calaría muy hondo. Sí, sí, sí. Tiene peleas también, pero bueno, que es un Shonen potente. De hecho, por favor, reacciona al primer capítulo en directo. Diría que sí. Por favor. ¿De qué? ¿Cómo es Toyo Eternity? Sí, Toyo Eternity. Toyo Eternity. Toyo Eternity. Fumetsu... Ah, Dios, ¿pero este es el que le gustaba a Darkrai? Sí, sí, claro. Sí, seguramente. Es muy bueno, amiga. Darkrai me dijo que no lo viera bajo ningún contexto. Bueno. Míralo. No te fíes entonces de la opinión. Suele tirar buenas, pero ahí te tiró una mala o una terrible. No, no, pero a Darkrai le gusta. ¿A qué le gusta? Lo que opina es que a él no le va a gustar. Lo que no quiero es que yo lo vea. Creo que... No sé si no quiere que lo vea porque tiene miedo a que Belce se muera de un ataque depresivo o creo... No sé. No, no. Es que a Belce a veces le dan ataques y ve un anime o algo, algo que es maravilloso, un personaje o algo, y de repente lo odia. Lo odia, es lo peor. Ah, ok, ok. ¿Cuándo ha pasado? Oye, ya estamos con las falacias. ¿Cuándo ha pasado eso? Heaven's Film, por ejemplo. ¿Qué pasó en Heaven's Film? Que lo odiaste porque te mataban a un personaje que te gustaba. No, no. Es porque es Edgy. Le tocaba mal y no te gustó. Es cringe, es cringe, es cringe, es Edgy. Ay, no puede ser. Te prometo que tuyo en Eternity no es cringe ni Edgy, te lo prometo. No es nada cringe, es lo último de no ser cringe, te lo juro. Está bien. Es muy bonito, es muy bonito. El guión está precioso. De hecho, ¿viste que Koen no Katachi, voz silenciosa? Sí. La chica sorda. Ah, eso lo queríamos ver Lucas y yo para tenerlo de comedia. Lo queríamos cagar de risa con eso. A ver, realmente tiene una escena muy cómica. Estoy triste. Realmente la escena… Bueno, como no lo vas a ver y te la suda, hay una escena que le dice que… Sí, 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 lo voy a ver. La quiere y el pibe se confunde pensando que le está diciendo que la luna está bonita. Pero es que te… ¿Qué se lo voy a ver, animal? Cállate. Da igual, no te vas a acordar. No, no me acordaré. Estoy triste. Pero es mejor el manga de Koen no Katachi. Sí, eso es verdad. El manga es mucho mejor porque la película no adoptó gran parte. O sea, como que se perdió el mensaje. Sí, es un speedrun, sí, literal. Sí, 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 sí. Es bonita, pero al final es como que saltan de un punto a otro y dices tú, ¿por qué? ¿Qué pasó? Se están quejando. Ándale, eso, eso. Hay como huecos ahí. Es como tú dices, ¿qué pasó aquí? Y claro, esos huecos están en el manga. Exacto, exacto. Perdón. Se están quejando de que me reí con Midi y Navis. ¿Tú has visto Midi y Navis, Raccoon? Sí, sí lo he visto. ¿A qué es gracioso cuando el pibe mete a los niños en un maletín porque hace niños punto rar? ¿Ves? Se rió. ¿Ah? Se rió. ¿Ah? Se rió. Tanto que lloráis, eh, cagones. No, es que lo dijiste de una manera horrible, Edu. No puedo creérmelo. Se rió, le hizo gracia, se rió. Pero no es justo, no me reí en su momento, güey. No me dio risa, ahora me da risa porque lo dices. ¿Qué es así? ¿Ah? No, mami. Pero no voy a mentir que sí me río. En su momento me sentí mal, pero sí me reí con lo de Midi, güey. No. Ya soy yo. Cada vez que tengo que estudiar, yo. Pero sí. Se deshace. Hay momentos que son como esa risa nerviosa que te da de, es que no me puedo reír de esto. No, pero el bebé es totaku de esa risa cuando ves gore. ¿Sabes qué os digo? Es el momento de, de cuando estás leyendo manga gore en clase y se te escapa esa sonrisa psicópatra. No, qué horrible, no mames. Yo creo que es tan nerviosa, no creo que es algo psicópata, pero sí se entiende. No manches. No, pero Midi and Miss sí es bastante turbio, la verdad. Ese anime, what the fuck. Midi and Miss está fuerte. Pero, o sea, es bueno. Es bueno, aunque esté fuerte, es bueno. No te he visto en mi vida darle, Trolli, decir que un anime es malo. Es que a ver. Boruto. Es que justo de los que hablamos están God. La verdad. Los que estamos hablando están God. Rakún, ¿te gusta Boruto? Ay, no. Es mi gusto culposo. A nadie le gusta Boruto. Ah, que sí le gusta. ¿Cómo que? Es que es mi gusto culposo. Es que no sé. Sí, lo llevo el día en el manga. El anime sí tiene demasiado relleno. Si me hubiera gustado el anime, nos tiramos por la ventana. Me considero espantado. ¡No, lo espanté! Es que a ver, es que es interesante. De hecho, se puso bueno en el último cap, antes del Hiatus. Está muy God, la verdad. Ya era hora, después de 80 capítulos, que tuviese uno o dos buenos. Después de ocho años, ya era hora. Para mí murió cuando lo de Kurama, Boruto. Te escongelen a Dash. Te escongelen a Dash. Lo peor es que eso es canon, que es lo peor, la muerte. Sí, XD. Pero bueno, ni modo. Sí. Lo peor es que es canon. Sí. No lo dije por eso, pero sí. Sí. A mí me da una idea que es malo. Ya, todo el mundo tiene su gusto culposo, excepto yo, que solo me gusta puro arte. ¿Qué te gusta? Ah. Solo le gustan hombres musculosos. Es igual, tío. De otra falacia, argumenta. Baki. Dragon Ball. Mira, en Shumatsu no Valkyrie no te digo nada porque hay mujeres también. Baki no me gusta tanto. De Shumatsu no Valkyrie, personaje favorito, Jack el Destripador, que no es un hombre musculoso desnudo. Dragon Ball no le gusta todo. Se pega. ¿Y qué tiene? ¿Y le gustan los yoyos también? Falta que le gusten los yoyos. No, pero si antes eras un yoyos, literalmente, te identificabas... Pero porque me daba... Ah, le gustan los yoyos. Yo a veces hablo de cosas que simplemente me dan dinero, platita, dinero, y luego me chupan un huevo. ¿No eres sincero? ¿O sea no hace por amor al arte? Por supuesto que no. Me encanta el dinero. Se me cayó un grande. Raccoon. Me espantó. Raccoon, antes dejamos el tema en el aire. ¿Cuántos animes dirías que te viste? Ah, la verga, amigo. Es que, de hecho, una vez... Trolli, Trolli, tú eres el único ser humano que nos cuenta, déjale en paz. El único motivo por qué ha preguntado eso a Trolli es porque... Es para decir, yo he visto para decir, no, pero yo he visto mal. Es que lo conozco, es que conozco a mi abuelo, conozco a mi abuelo porque es mi abuelo. Tengo que demostrar aquí quién manda. En mi anterior vida vi más. A ver, no sabría decirte porque veo animes de muy chiquita, muy chiquita. Pues así, sí. Gracias por ver el video.